Amigos que tal como están ya estamos aquí en otra clase más para compartir lo mejor de la enseñanza del quechua para que tú puedas aprender a hablar escribir con total facilidad en esta ocasión vamos a hablar del pronombre y más ninchista que jesuasimipi que el pronombre nesgata ninchis sotirrantin y en realidad significaría el reemplazo del nombre en vez del nombre vamos a hacer eso cuáles son los pronombres que vamos a utilizar el pronombre en primera persona cuál es es el pronombre no ca yo no es cierto el pronombre yo ahora vayamos al pronombre en segunda persona en segunda persona es can repitan por favor can can ahora vamos al siguiente pronombre el pronombre pay el pronombre pay es la tercera persona ahora lo que estamos viendo este no ca can y pay simplemente son los pronombres en singular ahora estos pronombres en singular lo que vamos a ver es que como todo singular tiene su plural cuál es su plural vamos a ver el pronombre personal en primera persona pero en plural no can chis como no can chis no can chis y el segundo es no ca y cua ya pero profesor cuál es la diferencia entre no can chis y no haiku para eso vamos a poner un ejemplo a escuchen bien alinta uyarichis imagínense somos ocho personas de los ocho vamos a jugar al campo al cerro vamos a jugar en ese caso cuando vamos a jugar todos todo el grupo de ocho personas decimos no canchis nosotros vamos a ir a jugar no canchis nosotros estamos yendo al cerro quien nosotros cuantos ocho no es cierto entonces en este caso el no canchis se lo denomina como que como el incluyente porque está hablando de las ocho personas de todos en cambio este no caicu vamos a poner un ejemplo de las ocho personas que hemos ido al cerro nos hemos formado en dos equipos dos equipos de cuatro pero en el otro equipo de cuatro estoy yo estoy incluido no es cierto entonces yo me paro muy elevado levanto la mano y digo ya nosotros vamos a jugar de este lado vamos a jugar de la derecha y ustedes de la izquierda en este caso que estamos hablando de una manera excluyente simplemente estamos hablando de mi equipo y del otro equipo no estamos hablando estamos excluyendo por eso esto se llama no canchis es incluyente cuando habla de todos la panchis manta y el no caicu cuando habla sólo de algunos esa es la gran diferencia vayamos a ver otro ejemplo cancuna cancuna es la segunda persona en la segunda persona del en el plural ustedes significa ustedes continuamos ahora si nos vamos a la tercera persona plural cuál es la tercera persona plural en este caso significaría ellos o ellas vayamos aquí es la tercera persona en singular él o ella entonces cuál sería la tercera persona en plural paicuna ellos o ellas estos son los siete pronombres personales personales que se utilizan en el quechua no canchis no caicu cancuna y paicuna me han entendido ahora vamos a ver algo más que vamos a ver vamos a ver el ruachig ruachig que es es el verbo en todo idioma cuando empezamos a hablar siempre es importante o siempre empezamos a hablar de un verbo cuál es ese verbo es el verbo tú vi o es el verbo ser o estar en el castellano en el en el inglés es el verbo tú vi ahora lo que vamos a ver el verbo ser estar como se escribe en quechua caí como se escribe caí ya y qué significa este verbo vamos a ver en el quechua tanto como en el castellano significa ser estar tener y poseer pero en este caso vamos a conjugar exclusivamente el verbo ser simplemente el verbo ser ya en esta clase vamos a avanzar solamente del verbo ser es decir el verbo ser en quechua sería caí ahora veamos el ejemplo aquí grapa y cuna que dice conjugaciones conjugaciones del verbo ser ya conjugaciones del verbo ser cuáles son esas conjugaciones para cada uno de estas personas o para cada uno de estos pronombres va a haber una conjugación adecuada y única que tienen que aprender veamos noca cani allá noca cani sólo para el noca es este candy para ninguno más noca cani que significa yo soy otra vez noca cani noca cani noca cani yo soy más adelante vamos a ver algunos ejemplos continuamos can 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 qui como can can qui can can qui tú eres tú eres continuamos ah ya profesor aquí mira lo que hemos aumentado aquí es ya no ya no hay un verbo que está debajo de este cani ni este can qui simplemente para la tercera persona en singular para el paí vamos a aumentar le vamos a pegar al pronombre paí qué cosa un sufijo cuál es el sufijo mi paí mi él es simplemente es la única excepción en la tercera persona singular que vamos a pegar el mí ya simplemente del verbo ser entonces el otro lado queda vacío no cierto ahora continuamos aquí tenemos otro para él no can chis no can chis can chis nosotros somos ya este no can chis can chis es el incluyente cuando hablamos de todos en cambio el otro no can chis es esto el no caicu caicu no caicu caicu que significa nosotros somos en esto también que significa no can chis can chis nosotros somos cuál es la diferencia de estos dos la diferencia es que no can chis can chis es qué cosa incluyente y no caicu caicu es excluyente veamos otros ejemplos aquí tenemos allá can cuna ustedes son can cuna can quichis can cuna can quichis ustedes son ya repitan can cuna can quichis ellos o ellas son entonces señoras y señores amigos y amigas este es la conjugación perfecta del verbo ser, ya, en quechua, el verbo kai, con los pronombres personales, ya, kai ruachigpat igrapaininkuna, mayginkuna, kai kunarik, kai kawaskanchis, kuna, kuna, kai matankawana, kai pindihuantis ayinta, kai kawaskanchis, todo lo que estamos viendo, simplemente funciona ¿para quién? para el verbo ser, para el verbo estar, tener y poseer, no vamos a conjugar todavía, simplemente todo esto funciona ¿para qué? para el verbo ser, entendido, entendido profesor, ahora aclaración, el no kanchis es cuando hablamos ¿de qué? hablamos de todos, es de manera incluyente, ¿se dan cuenta? el no kanchis es de manera incluyente, ya, panchis, manta, en cambio, el no kai ku es el pronombre excluyente, ¿qué significa? no ha manta o aquí ya manta o hablamos de mí y de algunos nomás, esa es la gran diferencia entre el no kanchis y el no kai ku, entendido hasta aquí, entonces vamos a ver los ejemplos aquí tenemos algunos ejemplos muy interesantes, ¿qué dice kawarikikuna? kawarikikuna significa ejemplos, ¿tenemos algunos ejemplos? sí tenemos, a ver, veamos, pero, ojo, un rato, un momento, esperen, por favor, para hacer los ejemplos, lo que tenemos que saber es, ¿qué cosa? la orden gramatical de una oración en quechua, pero profesor no sé pues cuál es la orden gramatical de una oración en quechua, entonces, para eso estamos, yo les voy a enseñar cuál cuál es esa orden que debe tener una oración en quechua, aquí está el orden ya, el orden gramatical de quechua es la siguiente, es el siguiente, primero va a ir el sujeto, ya el sujeto, primero va el sujeto en el orden gramatical de una oración, luego vamos, ¿qué cosa? le aumentamos un objeto o complemento, ¿cuál es ese objeto complemento? ah, ya aquí está el objeto complemento, primero un sujeto más un objeto complemento y finalizamos con un verbo, con el verbo que nosotros ya conocemos, ah, ya, entonces profesor mi oración tiene que ser sujeto, objeto complemento y verbo, veamos el primer ejemplo que está aquí, vamos a ver, noca sería, ¿qué cosa? noca sería el sujeto, noca es el sujeto, ahora tenemos el objeto o complemento, ¿cuál es el objeto complemento? wakamichir, noca wakamichir, ah, ahora sí nos recordamos, el noca con cual, ¿cuál es la conjugación del verbo ser con el noca? era noca, ¿qué cosa? yo soy noca cani, entonces la oración dice noca wakamichir cani, fíjense, noca wakamichir cani, ¿cumple la regla? sí, miren, noca es el sujeto, wakamichir es el objeto complemento y el verbo cani, más antes hemos visto que estamos conjugando, ¿no es cierto? los pronombres con cada uno, ¿no es cierto? con cada, tiene una conjugación única del verbo ser, entonces eso estamos utilizando, noca wakamichir cani, veamos más ejemplos, ¿cuál sería la segunda persona, la segunda persona en singular? ah, tenemos aquí noca, can, can wakamichir, ¿qué? canqui, el que está apareciendo en rojo, el can, es el pronombre, wakamichir que está en blanco es el objeto complemento y el canqui es la conjugación del verbo ser que hemos visto hace un instante, entonces mira, ¿cumple el orden gramatical de una oración? sí, cumple, sujeto, can, objeto complemento wakamichir y el verbo es canqui, vamos a ver ahora otro ejemplo con la tercera persona gramatical, ¿ya? que sería pai, hemos dicho que en la tercera persona gramatical, ¿qué es lo que se hace? se pega el sufijo mi al sujeto, porque es la manera de conjugar, entonces aquí vamos a ver pai, mi, wakamichir, ¿no es cierto? pai, mi, wakamichir, pai sería el sujeto, el mi sería el verbo wakamichir, esta es la excepción de la regla para el verbo ser, continuamos ahora entramos a la primera persona en plural, ¿cuál sería la primera persona en plural? no canchis, a ver veamos el ejemplo, no canchis, ¿qué cosa dice? no canchis, ahora vamos a aumentar un objeto complemento, ¿cuál es? wakamichir, ah, pero aquí mira, se aumenta un cuna, ¿por qué se aumenta un cuna? porque el pronombre que estamos viendo aquí, ya está hablando de varios, ¿no es cierto? cuando estamos hablando en plural ya, al objeto complemento lo aumentamos el pluralizador, ¿no es cierto? en realidad este no canchis es el sujeto, wakamichir, ¿qué sería? es también un sustantivo, ya, wakamichir, cuna, los que pastean las vacas, no canchis, ahora vamos a aumentar la conjugación del verbo kai, no canchis que era canchis, ¿no es cierto? entonces la oración tiene que ser de la siguiente manera, no canchis wakamichir, cuna, canchis, otra vez, no canchis wakamichir, cuna, canchis, se dan cuenta, a partir de esta oración, en la mayoría de los casos, en casi todos, siempre se aumenta el cuna, ¿ya? porque estamos hablando de plural, ya no estamos hablando de una sola persona, sino estamos hablando de varias personas, entonces vamos a aumentar en todas las oraciones al objeto complemento, ¿el qué cosa? el sufijo cuna, ahora vemos, no caicu, wakamichir, cuna, caicu, ya, no caicu, wakamichir, cuna, caicu, ya, y qué pasaría si profesor, yo en esta oración solo pongo no caicu, wakamichir, y el cuna ya no lo pongo, sino diría no caicu, wakamichir, caicu, nosotros somos, nosotros somos los que pastean la vaca, ¿no es cierto? también tendría sentido, pero más sentido tiene cuando decimos, no caicu, wakamichir, cuna, caicu, nosotros somos los que pastean la vaca, ahora pasamos a la segunda persona en plural, ¿cuál es esa segunda persona en plural? veamos, cancuna, ¿qué? cancuna, ahora, cancuna, wakamichir, cuna, ahí está, ¿cuál era la conjugación del verbo ser en la segunda persona gramatical? cancuna, canquichis, ¿no es cierto? veamos, mira, cancuna, wakamichir, cancuna, cancuna, cancichis, ¿cumple la regla? sujeto, objeto complemento y verbo, si cumple, sujeto, objeto complemento y verbo, veamos el último ejemplo, paicuna, wakamichir, cancuna, cancuna, ¿cumple la regla? cumple la regla, ¿se está conjugando bien? si se está conjugando, bien, para repasar vamos a ver lo siguiente, no ca, mira, se está subrayando, es el sujeto, wakamichir, es el objeto complemento y el verbo ser, siguiente, can, es el sujeto, wakamichir, es el objeto complemento y el verbo ser, es canqui, tú eres el que pastea la vaca, o el pastor de vacas, ¿ya? pai, es el sujeto, mi, sería el verbo, en este caso, wakamichir, cumple, él es el pastor de vacas, a nosotros, wakamichir, ¿cumple? él es el pastor de vacas, nosotros somos los pastores de vacas, continuamos, no caicu, wakamichir, cuna, caicu, ¿no es cierto? no caicu, wakamichir, cuna, caicu, cancuna, wakamichir, cuna, canquichis, ahí está, wakamichir, es el objeto complemento y el verbo es canquichison, continuamos, paicuna, wakamichir, cuna, cancu, se dan cuenta la diferencia, paicuna, wakamichir, cuna, cancu, continuamos, ah, tenemos más ejemplos, aquí estamos viendo, ¿qué cosa? ruachir, cuna, ¿cuáles son esos ruachir, cuna? estos ruachir, cuna, son, ¿qué cosa? verbos, ¿ya? ahorita vamos a llegar a esto, pero antes de eso, quiero que aprendan algo muy importante, javarichir, cuna, tenemos más ejemplos para conjugar bien el verbo ser, ¿ya? y a medida que vamos avanzando, van repitiendo ustedes también, javarichir, cuna, ¿de qué estamos hablando? del verbo ser, ¿de qué? del verbo ser, pero en quechua, ¿cuál es el verbo ser? es el verbo caí, ¿no es cierto? ahora, el verbo caí en quechua, veamos, ¿cómo se conjuga el verbo en castellano? yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, ustedes son, ellos son, ya en cambio, este nosotros somos, en el quechua se duplica, ¿ya? eso es lo que tiene que ver, porque hay un incluyente y hay un excluyente, siguiente, noca hatuncani, ah ya, estamos utilizando algo más, fíjense esta oración, noca es el pronombre yo, soy, ¿no es cierto? ahora, hatun sería un adjetivo calificativo, yo soy, grande, noca hatuncani, yo soy, grande, repitan, noca hatuncani, noca hatuncani, tai, 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 mi, chakrabi, yan, kan, ah ya, tai, tai, mi, ¿quién sería mi papá? él, ¿no es cierto? es la tercera persona, hemos dicho que en la tercera persona al pronombre o al sujeto que aquí se le pega el sufijo mi, en este caso se ha pegado, mira, tai, tai, mi, chakrabi, yan, kan, mi papá trabaja en la chacra, es la correcta pronunciación de esta oración, tai, 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 mi, chakrabi, yan, kan, tai, 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 mi, chakrabi, yan, kan, ya, estos son algunos ejemplos del verbo ser o el verbo kai yin, quechua, ya, continuamos, nocaiku, takihkuna, kaiku, nocaiku, takihkuna, kaiku, ¿cómo? nocaiku, takihkuna, kaiku, nocaiku, nocaiku, sería el pronombre de la primera persona, pero de manera excluyente, nocaiku, takihkuna, nosotros, kaiku, nosotros somos los cantantes, ya, takihkuna, kaiku. continuamos, aquí vemos, paikuna, katukuna, kanku, en estas dos oraciones, quiero detenerme un poco para explicarles algo en estas dos oraciones, nocaiku es nosotros, aquí estamos viendo takihkuna, cantantes, kaiku es el ya, sabemos que es la conjugación del verbo ser, pero aquí la diferencia está en algo muy interesante, señores, takihkuna, takihkuna viene del verbo takih, se dan cuenta, takih, es un verbo, para que un verbo se convierta en un sustantivo, ¿qué es lo que hacemos? eliminamos la y final de takih, y le aumentamos una ku, con eso sería cantante, takihkuna, y si queremos hablar de varios cantantes, ¿qué le aumentamos? el sufijo kuna, takihkuna, ¿no es cierto? nosotros somos los cantantes, igual en esta oración, paikuna, katukuna, kanku, el verbo katui viene, este katukuna viene del verbo katui, ¿qué es katui? es vender, ahora aquí mira, katui, para convertirle este katui en un sustantivo, ¿qué es lo que hacemos? eliminamos la y final, y lo reemplazamos con una ku, lo reemplazamos con una ku, se traduce como, esto era vender, ahora es vendedor, y si le aumentamos el sufijo kuna, ¿cómo suena? vendedores, ¿no es cierto? paikuna, katukuna, kanku, ellos son los vendedores, ya continuamos, aquí está, cankuna, chukchazapa, kuna, kankichis, ¡ah! chukchazapa, mira, chukchazapa es el que tiene cabello largo, es un adjetivo calificativo, cankuna, ustedes son los de cabello largo, ¿no es cierto? cankuna, cankichis, chukchazapa, cankichis, ustedes son los de cabello largo, cankuna, chukchazapa, cankichis, repitan, cankuna, chukchazapa, cankichis, aquí está otro, nokanchis, yachachikuna, cankichis, ¿cómo? nokanchis, nosotros, ¿ya? nosotros, yachachikuna, yachachí es enseñar, ¿no es cierto? para que esto se convierta en sustantivo, ¿qué es lo que hacemos? para que diga profesor, este yachachikuna viene del verbo yachachik, ¿termina en qué? termina en ye, yachachik, entonces para que se convierta en sustantivo, lo aumentamos una cu, yachachik, ¿no es cierto? yachachik, ¿qué cosa sería? profesor, y para decir profesores, la aumentamos, para plural, la aumentamos el sufijo kuna, yachachikuna, cankichis, ¿se dan cuenta? es la única manera de pluralizar y también de convertir un verbo en un sustantivo, nokanchelkajkani, ahí está, lo que es decir, ya, huelkaj, huelkajkani, ¿ya? aquí mira, aquí sería, noka, el pronombre, huelkajkani, ya, huelkaj, huelkai sería un verbo, ¿se dan cuenta? huelkai es la ye, pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a quitar la ye de huelkai, huelkai, ¿ya? ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a quitar la ye y le ponemos una cu se convierte en un sustantivo, continuamos, ahí está, cankuna, tachachkuna, cankichis, cankuna es ustedes, aquí, tachachkuna, fíjense, tachachkuna, tachachkuna viene del verbo lavar, ¿ya? tachsay, tachsay, entonces, para decir los lavanderos, ¿qué ponemos? aumentamos una cu, eliminamos la ye del tachsay, que es la ye final, y aumentamos una cu, en que se convierte lavandero, y si son varios, la aumentamos el sufijo kuna, ¿ya? tachachkuna, cankichis, ¿ya? es la manera correcta de convertir un verbo en sustantivo, aquí tenemos otro, paikuna, rantich, kuna, canku, paikuna son ellos o ellas, ahora, rantich, rantich es el comprador, este rantich, kuna viene del verbo rantich, rantich es comprar, entonces, del verbo rantich, ¿cómo quiero? si quiero convertir en un sustantivo, ¿qué es lo que hago? al verbo rantich, le elimino la ye final, le aumento una cu, y se convierte en comprador, si son varios, le aumento el kuna, compradores, canku, ellos son los compradores, entonces, esa es la manera correcta de conjugar o de convertir el verbo en sustantivo, y además de eso, de convertir el verbo en sustantivo, la manera correcta de conjugar el verbo ser con los pronombres, ahora, quiero que vean algo, aquí estamos viendo algunos sustantivos, primero aquí, mira, ya chachir, ya, ya chachir, viene del verbo ya chachi, ya chachi, ya, con y al final, ¿qué significa ya chachi? ya chachi significa enseñar, pero en el, para convertirlo esto a un sustantivo, ¿qué es lo que hacemos? eliminamos la ye final y la aumentamos que una q al final, ¿en qué se convierte en ya chachi? profesor, ahora, kelkaj, kelkaj viene del verbo, ¿qué cosa? del verbo, ¿qué? del verbo kelkai, ya, ye al final, y como quiero que sea sustantivo, ¿qué es lo que voy a hacer? le elimino la ye al final y le agrego una q, y se convierte en, ¿qué? en escritor, igual aquí, por ejemplo, si hablamos de chachi, chachi es un verbo, ¿ya? pescar, y si quiero decir pescador, ¿qué hago? al verbo, a este verbo chachi, le elimino la ye al final y le aumento una q, ¿y cómo sería? pescador, chachi, chuach, ¿no es cierto? chachi, chuach, chachi, chuach, pescador, al jampi, jampi, es el verbo curar, ¿ya? el verbo curar, y quiero convertirlo en sustantivo, ¿qué es lo que hago? elimino la ye al final y le aumento una q, ¿cómo diría? jampi, jampi, ¿Y qué significaría? ¿Cuál sería el sustantivo? El sustantivo sería médico. Laikai. Ah, laikai. Es un verbo. Embrujar. ¿Ya? Quiero convertir este laikai en un sustantivo. ¿Qué es lo que hago? Agarro la ye final, me lo como y le aumento una q. Entonces, ¿qué diría? Laikaj. Laikaj. ¿Ya? El curandero o el brujo, ¿no es cierto? Ahora, aquí, rimai. El verbo rimai. Quiero convertir este verbo rimai en un sustantivo. Me lo como la ye y le aumento una q. Rimaj. Hablador, ¿no es cierto? Rimaj. El que habla. ¿Ya? Sirai. Este es el verbo coser. Quiero convertirlo en un sustantivo. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago? Me lo como la ye o la elimino, lo voto la ye y le aumento una q. ¿En qué se construye? ¿En qué se convierte? Se convierte en sirak. ¿Qué significa? Costurero. Munakui. Munakui es amar, ¿no es cierto? Amar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro la ye, lo elimino y lo convierto en munakuj. Munakuj. ¿Cuál es el sustantivo en castellano? Amante, ¿no es cierto? Hawai. Hawai es el verbo ver. ¿Qué hago para que este Hawai se convierta en un sustantivo? Hawai. ¿Qué hago? Agarro la ye, me lo como y le aumento una q. ¿En qué se convierte? Hawa. El que mira, ¿no es cierto? Hawa. Sería el observador. ¿No es cierto? Sería ya un sustantivo, el observador. Entonces, esta es la manera correcta de convertir los sustantivos en, los verbos en sustantivos. Entonces, ahora, buen trabajo es que agarren con cada uno de estos, de estos verbos, lo conviertan en sustantivo y formen oraciones de este tipo. ¿No es cierto? Un ejemplo nomás con Sirei, ¿ya? Por ejemplo, Sirei, ¿en qué se convierte? En Sira. Entonces, quiero conjugar, puedo decir, no ca, Sira, Kani. Yo soy el costurero. Es un ejemplo para que ustedes puedan desarrollarlo.